Muy buenas tardes, gracias por la excelente asistencia que tenemos, eso nos ayuda a continuar en este empeño conjunto, empresas, universidades y nuestros amigos extranjeros que están acá gentilmente colaborándonos con el desarrollo de esta tecnología en Chile. Voy a hacer un pequeño avance, un recuento, mis presentaciones generalmente están enfocadas a mostrar en general de CLT pero yo creo que va a mostrar esta pequeña experiencia llena de profesionales con mucho interés en poder conocer de esto. Esto es el día de ayer y antes de ayer, el Pueblo Madera anunciaba a Concepción, donde llegamos con quienes están ahí nuestros operarios altamente calificados, les cuento que en este caso hay en este caso el grupo de trabajadores que trabajaron desde recibir la madera del proceso de cepillado desde ese MPC, es decir, desde trozar, calcular, razonar el consumo, la eficiencia de los recursos madera que es muy pesado, descartar el mínimo de ese material, fue razonado por este equipo de profesionales que son arquitectos del Polo Madera, dirigidos por quien habla, dirigido en algún momento pero en realidad, como son gente que razona, ayuda y colabora a eficientar algunos razonamientos que salieron de ahí. Lo que hicimos en el fondo fue construir un módulo que fue desarrollado también por Pueblo Madera que pretende, por supuesto, demostrar qué es lo que podemos realizar en la práctica con ello. Ahí está Gianluca Morini con el equipo de profesionales que estaban observando lo que un experto en montaje puede hacer. Tenemos muchos prejuicios nosotros de cómo se deben hacer las cosas, sobre todo en aspecto de metodologías de trabajo. Nos pudo mostrar, creo, que una visión bastante simple de trabajar con este material, no complejo. Si es cierto, es algo preciso, se trabaja preciso desde la concepción, desde que se cepilla la madera, desde que corta, se troza y uno trabaja con esa precisión, puede lograr, por ejemplo, que obtuvimos la diferencia entre la losa y los muros montados ahí en trozos, no más de un par de milímetros de diferencia entre la losa y los muros en el primer montaje. Y eso es producto de cuidar cada etapa del proceso. Evidentemente, nos detuvimos, como decía Fran, en cada parte que es para nosotros un misterio. Nosotros vemos los catálogos, los tornillos, vemos los elementos dibujados en planos bidimensionales, generalmente. Distinto fue trabajar en tres dimensiones. Y así como el tratamiento de algunos de estos tornillos de rajes, cuando uno tiene la visualización de estarlo haciendo y saber al mismo tiempo de su resultado estructural, fundamentalmente, porque bien decía Fran, decía al inicio, tenemos una placa infinitamente rígida que al mismo tiempo, si hacemos esas conexiones, sabemos por qué un tornillo colocado en 90 grados respecto a un tablero no tiene la misma resistencia final si coloco en 45 grados. Y además, si vuelvo a colocar un 45 grados en el otro sentido, obtengo una unión, de acuerdo a lo que nos transfirió Yanni, mucho mejor todavía. Entonces, y eso se traduce en cifras. Y eso lo que nos permite es dar confianza a que estamos trabajando con un material desprestigiado a través del tiempo por diversas razones y proyectar, por supuesto, lo que mostraba en el inicio, el tipo de edificio y tamaño de edificio que vamos a tener. Si bien es cierto, en este ejercicio tardamos muchas horas máquinas en tener ahí disponibles porque nos teníamos que detener, detener algunas veces en varios minutos o media hora explicando solo una unión. Porque eso es lo que pretendíamos con los beneficiarios o profesionales que estén nos involucrando. que se repararan, que no tan solo deben reparar cuando proyectan en el aspecto espacial, sino que tienen que tener en su cabeza algún razonamiento industrial. Porque no es lo mismo poner un muro en 90 grados en un sentido que en otro sentido. No da lo mismo. Porque va más allá del pensar en el espacio. Hay que pensar en las uniones normalmente o razonar entendiendo que la fábrica o quien hace manufactura y experto en montaje pudiera modificar eso. Incluso pudiera modificar o sugerir modificaciones desde el punto de vista estructural. No en el resultado, sino que en el procedimiento. Cambiar un tornillo por un diámetro mayor o menor en un ángulo distinto, obtenemos un mismo resultado incluso reduciendo su costo. Tuvimos clases que nos permitieron visualizar cómo el razonamiento en Europa, dependiendo del costo de la mano dura que tengamos allá o acá, pudiera afectar al razonamiento original del cálculo. Me explico un poco. No es lo mismo nuevamente colocar un tornillo de una forma o de un largo u otro, si uno lo que busca es reducir el consumo de mano ubra o de material. ¿Qué es más caro? ¿El conector o el tiempo que tarda en conectarlo? Y todos estos herrajes y soluciones buscan justamente eso, porque entendemos que en Europa la mano de obra tiende a ser más cara que acá. No es que tiende, es más cara. Y si logramos razonar de esa manera correcta, vamos a lograr que esto se haga mucho más factible y viable en grandes obras, como planteaba Fran al inicio. Si bien es cierto que teníamos un módulo, pero al mismo tiempo nos propusimos armar ciertos componentes pequeños, escantillones, en tres dimensiones, para que quienes estuvieron involucrados pudieran manipular y proponerse en base a toda la parte teórica, la vieron en práctica. Y esto creo que es lo más rico que se produce en aquellos que van y están preparados, sobre todo los arquitectos e ingenieros, en proyectar. Pudieron ver justamente esas variables. También pudimos ver y observar que la calidad de la madera, que seguramente se va a referir más adelante a alguien, que estamos usando está a la par, o incluso superior a las apreciaciones que hace Yanni, que encuentra que nuestra materia PIMAS es superior a la que ellos usan en Europa. Como resultado estructural de este ejercicio, pudimos tener a expertos de ese MPC mostrando ahí inmediatamente el grado estructural de cada una de las piezas que tuvimos ahí. Y es una madera que relativamente conocía acá y prácticamente el 95% de esa madera que se usó ahí, no habiendo sido proporcionada como estructural, cumplía C24 o superior. El 95-98% de la pieza madera. Entonces eso nos debe dar confianza. La materia PIMAS que estamos usando, si usamos correctamente los materiales, esos conectores y con este know-how de saber aprender a elegir el herraje correcto versus costo del material y la mano de obra que me demoro en colocarla, podemos ser exitosos, yo creo, prontamente en construcciones. Y yo creo que el entusiasmo que tuvieron todos nuestros profesionales que estaban trabajando ahí, podemos ver que además tuvieron que, toda la parte teórica la pudieron que visualizar hasta simplemente como colocar un sello, como una obra, un espacio como esto, simplemente por no haber razonado y colocado una cinta en cierto sector, estamos hablando del expreso de un muro, antes de instalarlo podría haber resultado, por ejemplo, que en un test de Bordor no pasara esa habitación o esa casa. Entonces eso uno lo ve en la práctica, es muy difícil de transferirlo en un plano teórico y darse cuenta uno mismo de eso, haciéndolo, difícilmente se olvida. Creo que esta componente práctica es la parte, no culmina, la culmina es cuando elaboren una, proyectan, elaboren y construyen efectivamente obras y construían muchas obras. Creo que quiero avanzar un poco desde el módulo como está el estado actual ahora. Entendemos que es una obra de escala reducida, pero que nos va a permitir mostrar todo este aprendizaje va a estar disponible. Eso es lo bueno, es una de las cosas que no debe uno dejar de hacer y quedarse solo en una publicación escrita, que es la que habitualmente se consulta, sino que poder visitar, ver, tocar, palpar y mirar cómo fue colocado cada tornillo, qué raje y el porqué. Eso realmente creo que va a producir algún impacto en los profesionales que estén interesados. También esto significó una obra que tras bambalinas, digamos, tuvimos, por diversas razones, no es un problema de planificación, por diversas razones, tuvimos que trabajar en un tiempo muy acotado, tremendamente exigente, que significó trabajar en dos días, perdón, tres días y fracción, construir todo este material. Y este material fue construido, como decía, por este grupo virtuoso de profesionales que se enteraron desde la concepción y desde decidir cómo colocar la tabla. En este sentido, porque el nudo era más feo por un lado o por otro. Entonces, como arquitectos, razonaban, yo quiero ver menos nudo, quiero ver más limpio y se tomaban el tiempo en eso. Y sabían qué significaba tomarse tiempo y el costo del tiempo. Entonces, razonaban en todos los sentidos, razonaban en tres dimensiones, yo creo. Eso es lo que le ocurrió al equipo acá. Después fuimos tomando algunas notas del tiempo que teníamos abierto, el tiempo de prensado, la temperatura que teníamos en el ambiente, la humedad relativa, y después vamos a sacar algunas conclusiones de esos datos que teníamos ahí. Y alguien seguramente, creo que Peter se va a encargar de ensayarlos, creo. Me contó por ahí alguien. Y ese trabajo de cómo, además, cómo utilizar herramientas relativamente simples, porque aquí no hay una planta de control numérico que quisiéramos todos tener y con herramientas simples, precisas, pudimos lograr esta precisión que señalaba antes. O sea, es posible. Este es como el inicio que ocurrió seguramente en Austria, Alemania, Italia, porque no había más que el control numérico. La más que el control numérico es que están presentes aquí, creo que desde por ahí unos siete años atrás, u ocho, según decía el profesor Chicote. Entonces se usan técnicas o herramientas que nos permiten esto, hacerlo hoy, aquí. No como quisiéramos, pero evidentemente alguien tiene que atreverse con una decena de millones de dólares o algo así para hacerlo tal como lo hacemos en Europa. Pero eso significa una demanda. Nadie lo va a hacer salvo que no tenga algún grado de demanda cierta. ¿Cierto? Pregunto. Me imagino. Bueno, esos son como el último día antes era un cansancio entre mental y físico. Tomábamos un café, nos comíamos unas galletas y volvíamos a tomar fuerza. Pero la fuerza más importante es esa voluntad de las personas que están en un proceso de aprendizaje único, experiencia poco conocida de tener a poder fabricar el material maravilloso desde el inicio y verse con toda esta problemática. Era tal entusiasmo que siendo yo dirigiéndolo a ellos tenía que decir no, hay que irse, ya son las 12 de la noche, estamos desde las 7 de la mañana y basta. Realmente me costó sacarlos de ahí. entonces mi reconocimiento en estudiamos la juventud profesional que está acompañando a este desarrollo. Y así quiero terminar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron ahí, el equipo de desarrollo. Es hora de día allá. Era de día. Bien, aquí termino mi reflexión sobre lo que está el CLT en Chile. Es posible, falta de demanda y creo que como lo hicieron ellos, atreverse, simplemente atreverse. Es maravilloso, falta que gente maravillosa construya cosas maravillosas con este maravilloso material. Así es. Muchas gracias. Gracias.